momento de ir a nuestro bloque de enseñanza metafísica antes voy a hacer una aclaración este a todos los que nos ven por facebook si de golpe se les frena la transmisión es porque ponemos música y nos reclaman los derechos de autor que es una pavada porque estamos difundiendo definitiva pero después se retoma nuevamente la transmisión le voy a dar la bienvenida a la responsable de este bloque dorita albano que vino hoy la única que yo veo que bajo la lluvia viene radiante así como anda ahorita como le va bienvenida muy buenos días muy buenos lindos colores si un para arriba yo siempre me acuerdo de usted cuando llueve digo por qué usar colores oscuros grises que por supuesto que entristecen si es algo pasajero si nuestra responsabilidad es emanar luz belleza nosotros queremos belleza bueno nosotros tenemos que estar sentirse bello es importante así es no importa lo que digan los demás usted está muy bella bueno colores aparte en la tele ese color es fantástico y vio de un pantalón de ese color así no me animo a traerlo a la tele porque no sé me da cosa venir por la calle con ese color pero y si estamos diciendo que somos nosotros los responsables de manifestar nuestra belleza para evitar un poco la vergüenza como anda usted muy bien al margen del tema de hoy anda viendo de 10 de 10 me encanta de 10 con todos los protocolos necesarios cuidándonos cuidándome realizando las actividades que tengo que realizar siempre siguiendo el protocolo no es cierto y los cuidados necesarios me encanta entonces andamos bien y me encanta porque usted siempre tira mucha onda positiva los que la siguen en las redes o ahorita albano saben que siempre está ahí muy muy positiva y arrancamos con este tema la semana pasada que viene bien hacer un refresco de qué es la musicoterapia exacto entonces vamos a refrescar o reforzar la información de lo que es la musicoterapia porque de acuerdo a la música que escucha la persona puede o bajar su vibración su energía o puede levantarla la musicoterapia igual que la cromoterapia la gemoterapia que sería el estudio de las piedras y los colores influyen mucho en nuestra vida y de acuerdo a lo que escuchamos vamos a manifestar ya sea las pasiones los instintos con ese sonido esa melodía monótona digamos no sin embargo si la persona escucha una melodía o una música académica que se le llama clásica eso lo que hace es activar una mente clara limpia y podemos manifestar sentimientos puros y nobles seguro la musicoterapia es un hecho comprobado a través de los tiempos y la música al igual que los olores y los colores como nos decía dorita ejerce una fuerte influencia en la psiquis humana hasta el punto de crear o cambiar emociones y pensamientos de acuerdo al tipo de audición que se realiza o sea de acuerdo a lo que estamos escuchando es el estado de ánimo las emociones que se nos van a generar es cierto vuelvo siempre a preguntar no porque es la placa que sigue amigo david la de los colores que tiene que ver la música con los colores exacto bueno perfecto entonces nosotros siempre en todos los programas recalcamos esto y reforzamos la información porque porque reforzamos porque ya sabemos lo venimos viendo constantemente y hay que memorizar esto para que eso se pueda manifestar a través de nuestra vida que al trabajar la buena voluntad la fe la fuerza entonces nosotros nuestra vibración o nuestras partículas de luz se elevan tanto que podemos manifestar y trabajar ese color azul que por ejemplo lo tengo puesto hoy día el color azul que a mí me da la protección también y después tenemos el cuadro en color dorado que al nosotros estar haciendo una meditación resolviendo situaciones vamos a vibrar en alto y podemos manifestar la cromoterapia del color dorado o amarillo huevo y así sucesivamente por esas razones ustedes ven que tal vez un día vengo con un atuendo en color azul estoy trabajando la fe la buena voluntad y agrego el color verde porque hoy la mayor radiación del color verde que es la salud perfecta la concentración y la consagración de verde claro exactamente ahora vamos a ver qué tiene que ver la música con los colores entonces cuando quieras la música rosa la música rosa es la es la que despierta al amor como todas las composiciones de chopin pucsini tchaikovsky esto sería que sería música rosa ustedes han visto recién el cartel o la filmina que teníamos un cuadro en color rosa que es es el amor es la acción sí es la diplomacia la tolerancia es el trabajo el rosa es el trabajo la actividad que usted hace eso es rosa es como una música clásica tranquila es sí sí y no ahora ahí les traje por ejemplo una verdad tenemos el primer ejemplo de la música rosa vamos un poquito bueno esto sí esto despierta o nos activa o nos ayuda a trabajar todo lo que es el amor propio el amor a uno que sería el amor propio el amor a ese ser de luz que somos el amor a nuestro cristo el amor a nuestra alma eso es lo que nos nos ayuda a trabajar este este sonido la música rosa y además la diplomacia la tolerancia también le cuento que la parte de este el trabajo en periodismo es una actividad de amor sí entonces pertenece toda esta música rosa que le decimos se puede escuchar mientras que está realizando por ejemplo o armando diagramando su programa de televisión claro la música rosa no le pongo un color a la música ahora estoy aprendiendo gracias a vos ahorita estoy aprendiendo los colores de la música exactamente pero yo soy de poner música cuando estoy trabajando perfecto para todos ya sabemos en todo caso si no tenemos el conocimiento de musicoterapia es poner las estaciones de Vivaldi lo más hermoso bien avanzamos porque hay otro color de música recién veíamos la rosa que tiene que ver con estos actores maravillosos pero también está la música blanca así es es la que nos induce al arte la belleza y la ascensión como por ejemplo la ópera a ida estos son tips yo quiero recordar por favor a todas las personas que los que hablamos aquí con celo son tips porque el estudio de la la musicoterapia abarca todos los planos de manifestación que algún día vamos a hablar abarca un montón de cosas la musicoterapia pero lógicamente con el tiempo que tenemos estamos dando los tips entonces música blanca cuando a ver qué actividad es por ejemplo la música blanca los peluqueros los peluqueros trabajan la belleza entonces pueden ambientar su peluquería con este tipo de música un día de lluvia por ejemplo qué música este tipo de música me gusta un día de lluvia bueno depende del estado anímico de la persona recordemos que si la persona este escucha música mono esta música monótona que no tiene altos ni bajos que tienen mucho sonido de percusión trabaja sobre las pasiones los instintos entonces esa persona tendría que escuchar justamente una música blanca que es puede ser la ópera de ida que le va a levantar en seguidísima el ánimo y va a poder realizar sus actividades este con belleza me encanta este tipo de música genera estados de ánimo como dice ahorita a mí un día lluvia me gusta este tipo de música claro no sé por qué bueno pero es a mí avanzamos porque hay más colores ya me perdí ya no sé cuánta música verde la música verde es la que despierta a nosotros la salud verdad y curación como todo lo compuesto por bach por ejemplo sí un ejemplo además también recuerden que la música de la madre maría la virgen maría es el ave maría schubert que es muy importante incide mucho en nuestros electrones para trabajar la curación y aquí tenemos una música verde que es la música que atrae la energía de sanación del arcángel o de san rafael arcángel o el arcángel rafael y la virgen maría es lo que ustedes están escuchando en este momento que para poder este trabajar o para poder activar la salud perfecta se puede escuchar esta música y hay otras también lógicamente por eso les decía que son ejemplos son solo ejemplos son solos tips todo esto podemos estudiar la musicoterapia podemos estudiar a través del curso musicoterapia que ya ha sido este realizado por rubén sedeño que están las redes o también por el libro curación metafísica de rubén sedeño que ahí está ahí están las claves de ahí de ahí es donde sacamos esta información para poder dar los tips a las personas que pasa con la música más actual que pasan por ejemplo con la música romántica que pasa con el rock que pasa con la cumbia que pasa con nuestro chamamé que son parte de la música aquí le llama usted música romántica porque está la música romántica y está el romanticismo el romántico la 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 en la época del romanticismo si se puede decir a no entonces yo voy a la música sea que lo enamora uno que era un estado que por ahí tuvo una ruptura y por un tema musical y llora yo doy la información que estudio y que la practico y que la activo esa música a ver tipo salsa hay compositores que me encanta que nos gusta porque a mí también me gusta bailar pero ese tipo que usted dice música no es para hacer terapia no en realidad incide mucho en las como decíamos recién en las pasiones los instintos y lo que va a hacer es que usted o la persona que está escuchando eso si está con una apariencia de ruptura con el novio o la novia lo que va a hacer es que lo va a entristecer más y lo va a llevar inclusive a consumir cosas que no le va a hacer bien eso no es terapia a ver hay músicas como decíamos monótonas este de que tiene mucho sonido de percusión que se escucha en bueno en las reuniones como las las bailantas me encantan le digo a mí me gusta mucho bailar pero resulta que justamente ese tipo de música incide en la parte emocional nosotros tenemos el cuerpo emocional que está alojado exactamente en la parte alrededor del ombligo ahí están todas nuestras pasiones nuestros instintos el vientre digamos exacto entonces entonces todo ese tipo de percusión o música monótona que no tiene altos y bajos como la música académica incide mucho en las emociones y si la persona va por ejemplo a bailar nos gusta bailar reciba bailar y está en ese estado de ánimo lo que va a hacer es incidir mucho más en ese estado de ánimo y eso es lo que hace que la persona consuma cierto tipo de bebidas que al fin y al cabo no le ayuda a salir de la situación exacto le voy a dar un tipo porque lo puede preguntar cualquiera en su casa y decir no es la música que me está diciendo dorita no es la que uno habitualmente escucha la la idea es usted un ejemplo usted está pasando por una ruptura una apariencia ruptura este con la pareja con el novio con la novia lo que sea verdad bien la la situación es la siguiente para usted poder perdonar la situación y salir de esa situación usted tiene que reflexionar sobre la situación porque me pasó esto porque me entristece la tristeza es porque no fue la relación o la persona como usted quiso que sea y la angustia es la preocupación de que usted va a ser supuestamente sin esa persona estamos bien entonces hay que identificar que es tristeza hay que identificar que esa angustia vamos bien la idea es que usted completamente consciente sobrio analice la situación reflexione la situación para darse cuenta si la situación vale la pena seguir adelante si vale si usted realmente está enamorado ama quiere no quiere a esa persona y seguir adelante y desplegar o planificar cómo va a ser para seguir adelante o vale o no la pena cuando usted actúa de esa manera reflexiona conscientemente en la situación se va a dar cuenta de una cosa o de la otra y además le digo esa 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 ilusión de sufrimiento se disuelve pero eso es si usted está en estado consciente reflexionando y la música este académica llamada clásica le va a ayudar a eso pero no la música comercial comercial o monótona como decíamos recién es muy linda la música me encanta la bueno no voy a decir acá pero no ayuda pero no ayuda al contrario el cerebro necesita que usted esté consciente para trabajar eso en el caso que siga escuchando esa música monótona y consuma ciertas cosas mire se va a agravar la crisis yo escucho mucho mucha música sacra eso tiene alguna explicación la música clásica la que estamos hablando la música académica entonces por eso usted tiene un estado anímico que sale de todas las situaciones le ayuda inclusive a salir pero te aclaró voy en el auto no voy escuchando música sacra escucho cumbia escucho reguetón escucho claro lo comercial pero en la paz de mi hogar escucho le cuento tengo tengo un amigo en la provincia de córdoba que tiene este una fábrica de alpargatas esta persona adora la música académica clásica él de acuerdo al día por ejemplo de acuerdo a lo que quiere trabajar que sería que quiere trabajar si quiere trabajar la fe pone la música azul que ya hemos hablado si quiere trabajar la belleza pone música blanca me explico bien pero en la fábrica para la mayor producción que pone esa música que usted está diciendo recién mucho cuarteto es la producción es la actividad bien bien me gusta que lindos temas dorita además está decidirle a la gente que dorita albano todos estos temas que trata aquí en el programa los pública en sus redes sociales usted quiere saber un poquito más busquen a dorita albano en las redes sociales y si tienen alguna consulta ángansela si es con respeto ya la contesta dorita un placer tenerte porque hay agradecimientos si vamos a agradecer a juanita de única 2 y a su asistente dio un beso un cariño muy grande para ellos un beso grande porque la manda bellísima bueno bueno dorita es una mujer bella pero con la pilcha que le pones ahí juanita fantástico gracias por la visita que tengas una linda semana buen fin de semana sabes que es hermoso tenerte acá gracias